Ver al San Carlos hoy en el primer lugar del torneo en este instante Habla del trabajo, del equipo, del trabajo del cuerpo técnico Desde adentro usted dirigiendo el equipo, para que siente que está este San Carlos también en este torneo Bueno, buenas noches Felipe y a todos Primero que todo, le la honra y gloria a Dios por tenernos acá Por este regalo que nos ha dado hoy de este triunfo Lo otro, bueno A ver, si ustedes analizan bien lo que hemos venido haciendo Usted ve que por ejemplo hoy debutamos a Emanuel Hernández, un muchacho de 17 años Entra Jason Castro, también un muchacho muy joven, de 18 años Está Murcia que tiene 19 años Entonces, ese es el proyecto que hay en San Carlos Esa es la idea Nos han traído acá desde que llegamos para eso Para dos cosas muy claras Volver a poner el equipo a competir en los primeros lugares Y lo otro, hay un proyecto claro de desarrollar jóvenes De en el momento justo darle la oportunidad de seguir trabajándolos Y bueno, sabemos que no es fácil competir contra planillas como el Herediano, la Juelense, la Prisa Con muchachos como los que nosotros tenemos Que tenemos que formarnos, terminar de formarnos Porque hay una liga menor muy buena también Que ayuda a la formación Pero que nosotros tenemos que terminar de dar esa formación Y ponerlos a competir en primera división Yo sé que es uno sencillo Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que Es ir paso a paso Yo creo que es parte del proceso también Ya no es casualidad lo que venimos haciendo Sino es un trabajo Un cúmulo de trabajo desde el torneo anterior O desde que llegamos acá Hace más o menos un año Donde el equipo ha venido evolucionando Ya ha venido creciendo En resultados y en competir mejor Entonces es el premio al esfuerzo El trabajo, la dedicación de todos Cuando digo todos es desde Luis Carlos Chacón, el presidente Hasta el utilero Es decir, ahí podríamos mencionar a todos Pero es así Entonces, esperamos seguir compitiendo Falta mucho No es fácil Tenemos competencia muy dura Y seguiremos con Paso a paso Bueno, señor Antonio Buenas noches Yo no tengo línea para Deportes El Cazador Radical El partido empieza complicado, ¿verdad? Dos goles de San Carlos Uno el Herediano Ya después el Herediano Se les va encima ¿Qué habla usted con los jugadores Para poder complicarle El partido al Herediano Y sobre todo Tener la tranquilidad y la madurez Para bailar ese segundo tiempo? Sí, estamos jugando Contra un excelente equipo Excelente planilla Excelentes jugadores Es decir, estamos jugando Contra un gran rival No es fácil La idea era venir Y tratar de encarar el partido Como lo encaramos desde el principio Siendo un equipo intenso Agresivo Buscando el arco rival Buscando anotar rápido también Se dio Se dio en el primer tiempo En los primeros minutos Pero bueno, el rival también Tiene lo suyo, por supuesto Nos complicó Nos hizo un gol Nos presionó Nos presionó Nos Pues digamos que Nos hizo sufrir un poco ¿Verdad? En el partido Pero Yo creo que supimos Controlar bien Las fortalezas Que tiene el rival En el final En el segundo tiempo Tal vez el partido Nos costó Tener un poquito Mala pelota ¿Verdad? Que era Que era lo que queríamos O Verdad Tal vez en el final Del primer tiempo Perdón Perdimos en la posición De la pelota Y eso hizo que el rival Nos presionara mucho Tuviera más control Del valor Nos tuvieran más oportunidades De gol En el segundo tiempo Creo que mejoramos Un poco eso Tuvimos un poquito Mejor de posición De pelota Y eso también ayuda A que el equipo Respire Saludos Don Luis Darén García Para Teletica Radio Estamos en vivo ¿Cuánto destaca usted Que el equipo En los últimos dos partidos Por lo menos Pues ha sacado Los tres puntos Aunque en algunos momentos Suplende un poco el partido Pero que tiene Esa fortaleza mental Para sacar el resultado Y aprovechando Don Luis También que criterio Tiene de que ayer Por ejemplo Sebastián Alcuña Se haya metido En la alineación titular De la selección Muchas gracias Si bueno Hemos jugado Contra los primeros lugares Del campeonato Y de visita Tuvimos que ir a jugar A Sporting Que ha sido un equipo Que ha estado En primeros lugares Y que tiene Un gran equipo Un gran entrenador Y grandes jugadores Y a veces Toca sufrir ¿Verdad? Quisiéramos No Quisiéramos Yo creo que tenemos Que seguir mejorando Tenemos muchas cosas Que mejorar Tener mejor posición De pelota Ser un equipo Con más intensidad Con más dinámica Tal vez para ser Más eficientes Y sufrir menos En los partidos Pero bueno También hay que reconocer Que hemos jugado Contra los primeros lugares Del campeonato De visita Y a veces toca Cerrar partidos así Tal vez defendiendo ¿Verdad? Entonces yo creo que Que hay que rescatar Esa parte también Como usted bien lo dice Del equipo A pesar de que hay Mucho joven Ha sabido soportar La presión De los rivales Y ha sabido Sacar los resultados Luis ¿Qué tanto le ayuda La experiencia Que ha tenido En los últimos años Para la lectura De este tipo De partidos Siento que Leriano Hoy le hace Una gran cantidad De modificaciones Y San Carlos Hace otras Para contrarrestar Y sacar el partido ¿Qué tanto le ha ayudado Todo lo que ha ido Aprendiendo A lo largo de los años Para este tipo De encuentros Que son decisivos? Sí Y lógicamente Esto es como Cuando uno es jugador También Al principio Usted debuta Tiene muchas Muchas ganas Muchos deseos Tiene toda La fuerza física ¿Verdad? Estoy hablando Cuando es jugador Y tal vez Le falta Manejar otras Cosas ¿Verdad? Del manejo De la experiencia Del saber Cómo posicionarse Mejor en la cancha Todas esas cosas Es igual Como entrenador A veces uno Al principio Tiene mucho ímpeto Muchas ganas Muchos deseos Tal vez no sabe Controlar algunas cosas ¿Verdad? Por el mismo ímpeto Que tiene Pues el derecho De ser De ser novato En la profesión Y el recorrido Lo va a los partidos ¿Verdad? La cantidad De partidos Que uno ya va dirigiendo Pues lo van Ayudando A tener mejor lectura A tener más calma A saber decidir mejor A saber qué hacer En cada momento A veces sale A veces no sale A veces los cambios Ayudan mucho Como hoy A veces no Esto es fútbol ¿Verdad? Entonces hoy Nos salieron bien Aportaron muchísimo Y logramos controlar El rival Saludos Luis José Montero Para el diario Luis Noticiada Y José Andrés Rodríguez Ahora en sola vista Que una de las aspiraciones De él Es llegar a la selección Nacional ¿Cómo lo ves vos Como entrenador? ¿Cómo valora usted El gran momento Que está teniendo El muchacho Para una posible convocatoria? Sí Bueno disculpe Que no le contesté A Sebastián Me agarro De la misma pregunta Lo de Sebastián Ayer Nosotros muy contentos Yo creo que Conocemos bien A Sebastián Ha sido Es un muchacho Muy profesional Muy trabajador Se viene Y trabaja Con todas las ganas Todos los días Al 100% Para poder Mejorar siempre Y siempre ha sido Es uno de esos jugadores Que usted quisiera tener siempre Porque es un jugador Muy aplicado Tácticamente Muy trabajador Muy esforzado Y yo creo que Ahí está el premio Que De él Y del equipo Que también lo ha apoyado Muchísimo Para que él esté ahí Y estamos muy contentos De que él esté ahí Ojalá siga estando ahí Y lo de Chirolde Lo mismo Está en ese proceso Yo creo que él Tiene una buena edad Todavía Hay mucha competencia En la selección Hay grandes jugadores Pero él tiene Tiene potencia Tiene buena Media distancia Es un jugador Muy dinámico Muy intenso Y eso en el nivel Internacional Es importante Él tiene que seguir Trabajando Seguir demostrando Como yo le he dicho a él Usted tiene que Tener constancia Que no sea Flor de un día Que no sea 4, 5, 6 partidos Para que usted Sea llamar a la selección Tiene que Tener constancia En rendimiento Demostrar Todos los partidos Ojalá Un campeonato entero Y eso le va a abrir La oportunidad De que la gente Que está en la selección Diga Bueno, este no es Un jugador de un momento Sino realmente Es un jugador Que ha venido creciendo Y que tiene posibilidades De ir a la selección